Música Esta mañana se daba a conocer desde España el fallecimiento a los 88 años de edad de Alfredo Distefano, este fantástico jugador argentino que fue el primer gran refuerzo internacional en el mundo del fútbol profesional. Este hombre ayudó a Real Madrid a construir esa gran franquicia mundial que es el día de hoy. Cinco títulos europeos, ocho títulos de liga, ganó esta gran saeta rubia que fue sin duda un hombre excepcional en la historia del fútbol. Así es que descanse en paz uno de los más grandes jugadores en la historia del balompié mundial. La vieja era su mejor amiga y él una saeta rubia dentro del terreno de juego. Alfredo Distefano nació el 4 de julio de 1926 en Buenos Aires, Argentina. Distefano se hizo famoso por su habilidad, versatilidad y buena puntería con el balón. Sus inicios en el fútbol fueron con el River Plate de Argentina durante 1945. Y ahí comenzaría a iluminarse el camino de la saeta. En 1949 hubo una huelga de futbolistas en Argentina, hecho que lo orilló emigrar de su país rumbo a Colombia, fichando por el Club Millonarios de Bogotá. Una historia de 20 años como profesional, alcanzando el olimpo del fútbol mundial con el Real Madrid, donde la saeta rubia se hizo con cinco copas de Europa, ocho ligas con los merengues y una intercontinental entre 1953 y 1954, concluyendo su carrera como futbolista en el español. En total, Distefano hizo más de 500 goles. Con la selección de Argentina, Colombia y España, nunca pudo jugar un mundial, pero sí tuvo participación con las tres selecciones. El 26 de agosto de 1963 fue secuestrado en Caracas por las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional durante 72 horas. Alfredo nunca se apartó de las canchas y Distefano se enfocó en la dirección técnica llevándolo a riendas de equipos como el Elche, Boca Juniors, River Plate, Valencia, Sporting de Lisboa, Real Madrid, Rayo y Castellón. El 5 de noviembre del 2000, Alfredo Distefano fue nombrado presidente de honor del Real Madrid. El estadio de la filial del Real Madrid, El Castilla, lleva su nombre. En el 2007 y 2008, los merengues estrenaron un avión al cual le pusieron el apodo de La Saeta en honor a Distefano. Y este lunes, la luz de Alfredo Distefano se apagó tras un paro cardiorrespiratorio, el cual le terminó arrebatando el último suspiro a esta leyenda del fútbol. Descanse en paz, Alfredo Distefano, Víctor Altamirano, Viva Brasil. Adrenalina Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.